Prometo esperar Desertando al tiempo Desafiando el miedo que No supo alejarte Supo arrancarte de Mis olas son olas Que rompen y al fin Mueren en mi corazón Como en mí Cuando las hojas caigan Y el frío abrace tu piel Seré tu roca frente al mar Inansible al tiempo Mis palabras pierden el sentido Cuando busco tu calor Te desarme en mil partes Y no encuentro la razón Mis olas son olas Que rompen y al fin Mueren en mi corazón Todo mueren en mil Cuando las hojas caigan Y el frío abrace tu piel Seré tu roca frente al mar Inansible al tiempo Prometo ser Prometo ser Prometo ser La oscuridad La oscuridad Seré tu roca frente al mar Inansible al tiempo Cuando las hojas caigan Cuando las hojas caigan Y el frío abrace tu piel Y el frío abrace tu piel Prometo ser Prometo ser Prometo ser Prometo ser Prometo ser Prometo ser